bueno chaval y bienvenido un videíto más de black clover mobile y le va tocando la guía will de los personajes de la si son tres no que nos han puesto aquí tenemos a charlo tenemos a fuego león y tenemos allá que vamos de los tres en un mismo vídeo para que no tengáis todos más conjuntos y separado con la línea de tiempo no para que podáis verlo así que va a empezar con charlotte para lo que viene siendo el tema de sus habilidades temas pasivos y demás y vamos con el tema de todo lo demás no de will como se usa y demás así que empezamos vamos con la habilidad básica que le da contraataque un aliado con mayor ataque total por un turno cosa que está bastante bien es un ataque básico no te aumenta probabilidad del subirlo bastante bien habilidad 2 le da una ventaja del 40% de ataque total aumentado todo lo aliado por dos turnos que se puede aumentar hasta un 60% cosa que es bastante tocho estoy encima con la carta de saliva volando y está muy bien ahora tema de lo que viene siendo la ulti le da un 60% probabilidad de realizar un contraataque a todos los aliados durante un turno que pasa que si la subes a la habilidad al máximo tiene un 100% de poner el counter a todos durante un turnito obviamente full dupes aumenta el counter vale así que bueno ataque combinado le da una ventaja de 12 por ciento de daño he recibido reducido a todo lo hallado por dos turnos es un fortify vale que está muy bien después tenemos la pasiva de lr si todo el aliado tiene atributo técnica o sea azul al iniciar la pelea inflige silencio en todos los enemigos por un turno esto es muy molesto vale encima mono azul es muy molesto esta técnica después tenemos la pasiva de awakening 2 que le da un punto especial cuando recibe daño y la de 5 vale que no lo pone aquí porque no te sale es que gana un turno de counter vale un turno más de counter que sería en vez de un turno sería dos turnos cosa que sería bastante bastante roto obviamente el tema de prioridades de habilidad de estos personajes pues va a ser la ulti y la habilidad 2 ya está no hay más vale esto sólo lo quería con este personaje que va muy bien así que vamos con el tema de lo que hace falta con este personaje para subirlo bueno vamos con lo que hace falta para sobre este personaje del 1 al 80 que son pociones ssr se van a pedir 455 del 80 al 100 849 materiales para lr bueno 43 bols de siempre no que te pueden conseguir dos con afinidad y los otros dos con el tema de eventos farmeando lo en el tema del jalofil jalofilusión no jale de la memoria vale y subir la afinidad a nivel 10 que es lo que nos van a pedir después para su vez hacer la awakening son cinco dupes de ella que se consiguen eso sumoneando dupe genérico etcétera etcétera y ahora lo que las cartas recomendadas las cartas que le ven bien a este personaje como vemos por aquí que es la carta suya como es por aquí que la habilidad pasiva que al recibir un ataque en 20% de probabilidad de obtener un sp vale que una pasiva que bueno te pega obtiene uno para un puntito para tirar la ulti y demás después la habilidad de mejora que la habilidad 2 le añade un buffo que le da a todos los aliados defensa absoluta durante un turno que este buffo bueno es que te salta el bloqueo de daño y es un 30% menos de daño que recibe al tirar la habilidad 2 que está bastante bastante bien después tendríamos las cartas de mano las otras cargas pueden venir bien a este personaje que por ejemplo la carta de sal y que la pasiva que al usar habilidad 2 aplica un aumento de ataque y ataque mágico nivel 10 o sea más 10% perdón al aliado con ataque más alto durante dos turnos vale o sea lo que viene siendo un aumento de ataque total no como luego como lo llaman cuando es de los dos cositas que está muy bien después tendríamos lo que viene siendo el collar de luz de luna bueno el collar que siempre suele usar la mejor para tanques gil y cosas así para que aguante un poquito más que le ha dado un aumento de defensa del 40% y un aumento de recuperación del 6% que está muy bien yo lo suelo usar mucho también en mimosa por ejemplo para llevarlo un poco más tanqui y funciona bastante bien lo que viene siendo esta cartita no después tendríamos una de las cartas sr que se hace muy común por el hecho de que hay mucho stun en el pvp y demás que es la hojita esta de la bueno una hoja cayendo desde otoño o la luz a través de la hoja como se llame en español que le da que al comienzo la batalla te da un bloqueo para el stun vale o sea que no te puedan aturdir durante un turno y si te estunean pues te cura un 6% de vida máxima cosa que quiera o no te viene bastante bien pues bueno el primer turno que siempre empiezan más rápido que quieren estunea bueno no te estunean y después si te quieren volver a estunear pues bueno al menos te cura no para que no te para que no sufra tanto daño después tendríamos lo que viene siendo el tema de los equipamientos el equipamiento que le ven muy bien a este tipo de personaje ya que es un support lo que quieres que aguante para que guste a tu equipo que por ejemplo son los sets de eso de velocidad o velocidad mejorada defensa mejorada o defensa normal que le venen bastante bien voy a poner un ejemplo de colocación vale un ejemplo de colocación de cómo los pongo yo o por lo menos como puedo ponerlo yo para que tengáis más o menos una idea lo que viene siendo este personaje y después el tema de las estadísticas de estadística que le podemos buscar eso defensa esta persona por ejemplo cada ataque físico pero como no ataca pues te da un poco igual defensa de su pesta pues son defensa y vida que es lo más rentable en este personaje no ya después si le hay que poner resistencia al daño etcétera etcétera después vamos a pasar con el tema de los talentos talento que por ejemplo este personaje ya que no ataca como tal no ya puede hacer daño pero no es una fuente de daño vamos a poner el tema de talento el tema ataque que bueno no es muy importante le podemos ponerle daño infligio del 5% y el de daño crítico un 7 por ejemplo no aunque podéis variarlo como queráis después lo más importante que es el tema defensivo le podemos poner el tema de defensa de 20% y el de que inicio de la oleada pues le da un 4% de defensa y 2% de resistencia crítica cosa que le viene muy bien este tipo de personas para que aguante el tema de los talentos de vida de rapidez no para que le dé un sp si tiene menos de 2 al inicio del turno cosa que para que acelere lo que viene siendo la ulti y el tema de resistencia al daño de 10% que le viene bastante bastante bien así que bueno vamos a probar un poquito lo que viene siendo el pv este personaje para que vayan un funcione de más y vamos con los otros dos no para que para que tengáis un poquito así de afluencia vale pues estamos aquí con el tema de charlotte lleva un equipo mono azul un poco así extravagante por lo que decirlo no no lleva un tanque no lleva tal pero bueno lleva una healer lleva dps lleva doble support no así que vamos a probando lo que viene siendo veis que charlotte es bastante rápida de hecho diría que incluso es igual de rápido bueno es es igual de rápida que que william depende para qué pero bueno le tocaría ello así que nos ponemos lo que viene siendo el counter para que ahora cuando nos peguen pues le podamos hacer el punto no sobre todo con lo tú que lo tú que va a ser que va a pegar con este vamos a poder retrasar lo que viene siendo a este que es problemático vale pero que nos peguen ahora los demás vale este el otro no va a pegar pero los demás sí así que counter 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 sin problema ahora pegará leach vamos a devolver otro el counter así que counter counter y counter que viene bastante bien ahora con esta charme pues bueno vamos a aprovechar y nos vamos a curar ni tan mal no si llevas un equipo defensivo y lento la verdad que viene bastante bien en ese aspecto por el hecho de que podemos hacer los contes no vale este devuelve el counter le salta que creo que la salta la pasiva si no me equivoco no no lo ha saltado así que bueno vamos a pegar el fortify por si acaso y aparte metemos otro counter más que viene bastante bien vale nos pega aquí no pasa nada esto sí devolvería bomba bomba fuera perfecto es bastante bueno en ese aspecto no ahora tenemos todavía el counter vamos a aumentar lo que viene siendo el ataque no sé si lo llegará a matar pero vale no lo mata pero ellos sí así que fuera vale lo pega julio y no lo mata resucita no hay problema con ellos le pegamos lo que viene siendo aquí para que les vale él se aumenta ya y bueno ya se va quedando la verdad que bastante corto vamos aumentando aquí las curaciones vale una corta curación ahí no pasa nada y ya bueno ese no se complica mucho pero sí es verdad que depende de para qué él no lleva la full dupe por ejemplo mi yo hecha estarlo no haya un full dupe y se puede utilizar mucho el tema los counters vale se puede aprovechar pero sí que es verdad que tienes que timear algunas cosas no pero no está tan mal sin estar full dupe así que nada más espero que les haya gustado nos vamos con el siguiente personaje que fue león y después el último jack así que ahora bueno le va tocando ahora fuego león otro de los personajes que vengo así son tres y vamos a ver con el tema de habilidad de a ver como que hacen y que más no vemos aquí la habilidad básica que le mete que madure un enemigo e inflige daño continuo durante dos turnos sencillito vale tenemos la habilidad 2 que es también single target inflige quemar a un enemigo durante dos turnos y ataca después de eliminar la barrera de un enemigo si están recibiendo daño de quemado para los aquí la barrera pero tiene que estar quemado para quitarle la barrera está bien pero bueno un single target que no está tan mal no para algunas cosas después tenemos la ulti según las acumulaciones de quemadura que tenga el enemigo ataca después de infligir un daño una desventaja de daño recibido o aumentado si tiene una acumulación pues mete un 20% más de daño recibido si tiene 2 un 75% más y si tiene 3 un 220% más aparte quita quemadura del enemigo vale una vez que le pega con las acumulaciones y después ataca tras eliminar la barrera o sea quita barrera te pega y encima con las acumulaciones de quemadura que tenga este personaje que está bastante bien pero bueno los daños son relativamente bajito no en algún aspecto tenemos ataque combinado que si el enemigo está recibiendo daño continuo ya sea quemaduras en grados etcétera etcétera porque no especifica ataca tras otorgar una ventaja el 30% de daño infligido aumentado vale tema de pasiva te da inmortalidad por un turno si llega al menos al 30% de vida o menos una vez por batalla vale esto es como la de lich esto cuando llegas a lr después la pasiva de awakening le da un 5% más de daño infligido aumentado por cada acumulación de quemadura en el enemigo vale o sea esto imagino que aumentará un 10% cuando tiene la awakening 5 vale en vez de un con la awakening 2 que es un 5 pues bueno no está tan mal no se va a ver inflige más daño con quemadura que es normal no en este tipo de personaje pero si tenemos que priorizar lo que viene siendo habilidades priorizaríamos yo diría que la ulti y la habilidad 2 que son los más rentables por así decirlo ulti habilidad 2 y funcionarían bastante bastante bien así que vamos con él con lo que hace falta para subir este personaje y demás que yo creo que lo pasaremos bueno vamos con el tema de fuego león de lo que hace falta para este personaje obviamente ya lo hemos dicho el primero no creo que falta otra vez lo mismo pues ya que los ssr prácticamente es lo mismo las mismas pociones que te piden los mismos materiales etcétera etcétera quitando los materiales de awakening pero vamos con el tema de sus cartas para que veáis cómo funciona y demás este personaje que bueno puede llegar a sorprendernos en algunas cositas no tenemos sus cartas por ejemplo que la pasiva es que al atacar por cada quemadura del enemigo hay un 10% de prioridad de aumentar el daño infligido de un 5% durante el ataque y la habilidad de mejora de la habilidad 2 que inflige que madura enemigo aleatorio durante dos turnos cosa que está bastante bastante bien después tendremos lo que viene siendo las cartas vamos del fuego león anterior que le puede venir bien también que la pasiva es cuando la vida es 50% o más aumenta el daño infligido en un 12% la carta de leopold vale que aplica un bufo de aumento de ataque total que es ataque y ataque mágico en proporción a su vida actual máximo en un 15% solamente durante el ataque y también le podemos poner lo que viene siendo la carta genérica que nos regaló al principio de aumento de ataque total de un 10% que es ataque y ataque mágico más 10% y la carta del librito sr no que te aumenta el daño infligido en un 7% y como máximo creo que era un 12 cuando está full despertado el libro después vamos a ver con el tema de los equipamientos vale como vemos por aquí que le vamos a poner lo que viene siendo velocidad mejorada ataque mejorado tasa crítica mejorada o daño crítico mejorado os voy a poner también ahora unos ejemplitos para que veáis como como los puedo llevar yo como podéis llevarlo para que más o menos hagáis una idea de cómo funciona este personaje y ahora vamos con el tema de las estas vale esta principal ya que es un personaje atacante mágico va a buscarle ataque mágico de super start le podemos poner tasa crítica o daño crítico o incluso eso buscarle también ataque mágico ya que es un personaje que va a eso no ahora pasaremos el tema de los talentos tema de talento que le podemos poner eso aumento de ataque mágico en un 7% que está bastante bien ya que un personaje que se beneficia mucho de ellos también el tema de aumento de tasa crítica en cada oleada vale que es un 25% que le aumenta en pvp solamente sería una vez pero bueno algo que podemos aprovechar de ellos después el tema de talento de defensa tenemos el de defensa más 20% y el otro que le aumenta la defensa y la resistencia crítica vale que está bastante bien en este personaje para que aguante un poquito más ya que los dps suelen ser de cartón y el tema de talento de vida que tenemos la vamos la bendición del mago para que tenga un 20% de probabilidad de reducirle en un turno el culo de la habilidad 2 y el tema de precisión y perforación en 5 cosa que viene muy bien para bueno que no le bloqueen el daño y aparece que haga un poquito más de daño con el tema de perforación no así que vamos a probar el pvp para que veáis cómo funciona y demás este personaje y ya después pasaremos con el último de esta season que también va bastante bastante bien así que bueno vamos al lío vale pues estamos aquí en el pvp con el tema de fuego león voy a darle un poco así con leopold y con con la monja teresa a ver qué tal funciona y vamos a probarlo no vamos a darle un poquito lo que viene siendo algún que otro busteito para ver si podemos hacerle cositas vamos a meterle quemadura seguramente este también quita barrera cosa que está bastante bien también quita barrera y mete quemadura y también quema no vamos a probar a ver qué tal va esto de pegamos aquí vale no me temo la madura nos pega lo que viene siendo la habilidad y ahora bueno vamos a ir quemando con los demás no vamos a ir quemando con los demás para ir haciendo un poquito más de daño vale nos va a pegar seguramente alguno de los que estén la monja los otros nos puede hacer bastante pupa ya que no lo llevo equipado como tal pero bueno tiene la quemadura que eso les va a hacer bastante daño no vale metemos más quemadura por aquí vale cosa que les baja bastante bien metemos el fortify con el junto con el con la con el counter vale toca william se se bustea pero no pasa nada vamos a pegarle por aquí por ejemplo con el tema de las cargas vamos a vamos a si podemos hacerle pupa aquí a esta bueno poquito no vamos a ir metiendo por aquí es verdad que fuego león no es que sea tan 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 fuerte pero es bastante útil en algunos aspectos que se nos puede comprar de alguna forma no lleva doble killer cosa que se complica para tienen quemadura así que puedo llegar a curarme no no tienen quemadura se las ha quitado bueno problema vale curamos aquí transforma en árbol a este vamos a buscar lo que viene siendo fuego león seguimos gusteando y vamos a seguir pegándole por aquí yo diría que incluso más el básico que el tema de lo de los combinados bueno los combinados del ataque conjunto y demás no así que vamos a intentar bajar lo que viene siendo a los demás metemos más quemadura nos pega aquí se cura bueno no hay problema con ello tiene quemadura así que nos pegamos y nos curamos vale nos va a tirar un combinado aquí no pasa nada vuelve a gustearse pero ya está literalmente fuera así que no hay problema con ello volvemos a gustear aquí aunque sea ataque físico pero por lo menos para darle más velocidad metemos más quemadura nos quitamos en medio a otro y ahora esto de aquí vamos a pegarle más quemadura diría que a lo mejor podemos pegarle más a charme vale ya le hacemos bastante más dañitos no mete provocar no pasa nada ella se va a curar y vale con la monja como está quemada pegamos nos curamos así que vamos a seguir bueno se ha bajado del tirón la verdad que cuando están quemados se nota mucho más el busteo sobre todo con el tema de la pasiva y demás pero bueno es más un personaje un poquito más support con el tema barrera pero cuando haya unos personajes más consistente el tema de quemaduras seguramente este personaje va a ser mucho mucho más tocho no así que nada más vamos a pasar con el tema del siguiente personaje bueno y por último pero no menos importante aunque bueno si yo creo que es menos importante tenemos a jack vale con el tema de este personaje que la verdad que no ha sido muy desgraciado en la mayoría de personajes que ha habido en el juego de los tipos de jack pero vamos a ver qué es lo que hace el personaje y ahora vamos a ir con el tema de la build y demás no tenemos el ataque básico vale que es en el taller que inflige sangrado al enemigo durante dos turnos cuando está algún enemigo que está recibiendo daño continuo de sangrar tiene un 50% de probabilidad de meterle a turdir vale esto es similar a lo de yami pero en el ataque básico después de una habilidad 2 que vemos aquí que recibe error de cálculo que es un buffo que tiene que cuando tiene tres veces pues hace más daño después de una ventaja de penetración aumentada a nivel 2 durante dos turnos cosa que bastante bien porque aumenta en un 40% y una ventaja de precisión aumenta a nivel 2 durante dos turnos un 25% que es bastante bien para que no le bloqueen el daño después tenemos que siendo la ulti que es relación a un ataque adicional a un enemigo aleatorio por cada instancia de error del cálculo para infligir un daño igual al 80% de ataque y ataque mágico e inflige a turdir un enemigo designado por un turno vale o sea tú seleccionas a uno le pendeja turdir y apagarte pega y va haciendo daños aleatorios a otros enemigos cosa que está bastante bien que ya que se tienen los errores de cálculo como vemos por aquí que porque distancia acumula hasta tres veces y el efecto pues bueno dura después de que termine incluso aunque pasas de oleada vale el pv se acumula vale o sea no desaparece y aparte con su carta pues muy bueno vemos aquí lo que tiene es una pasiva de la r que le da un 20% de movilidad aumentada recibir daño vale para adelantar los turnos cosa que está bastante bien para que no sea tan lento y la pasiva de awakening que otorga error de cálculo más uno al inicio de la pelea cosa que agiliza tirar la ulti de este personaje y ya bueno se obtiene al nivel 5 no más no recuerdo que lo que hacía pero creo que lo aumentaba un poco más el daño vale en este personaje porque hasta que no tenga el personaje no te sale la habilidad cosa que está bastante feo porque debería ponértelo aquí vale justamente con la anterior así que si tendríamos prioridad de habilidades pues te diría que habilidad 2 y habilidad ultimate vale lado para bueno para que haga más daño mientras va acumulando el error de cálculo y aparte después con la ulti para que meta el guantazo fuerte vale os incluso podéis subir en ulti y los o esquilos y última de cualquier del orden que se cae de entre esos dos va bastante bien así que bueno vamos con el tema de lo de este personaje que va bastante fuerte citó en algunas cosas bueno pues lo mismo que con fuego león que no hace falta que le diga en plan lo que hace falta para este persona para subirle más ya que ya sabemos por el primero vale que charlotte lo que hace falta para subir este personaje al 100 a lr away quien etcétera etcétera vamos a pasar con el tema de sus cartas directamente no este personaje que la verdad que es bastante curioso porque te puede servir como sustituto de raya unas malas no tenemos la carta suya que la pasiva es que al atacar hay un 35% de probabilidad de aumentar en un 20% el daño durante el ataque y la habilidad de mejoras que para ultimate que le añade habilidad extra que al realizar un ataque adicional aplica un buffo de aumento de poder de ataque en 500% al tercer ataque antes de atacar a losas cuando pega tres adicionales por el tercer ataque es el que es el que mete el daño fuerte no con sus cartas cosa que está bastante bastante bien después tendríamos lo que viene siendo las otras cartas por ejemplo la carta suya que le viene también le puede venir bien que si usa la habilidad 1 tiene un 50% de probabilidad de aumentar el daño infligido en un 10% que oye no está tan mal para este tipo de personaje tendríamos lo que viene siendo la carta de leopold que ya hemos explicado antes por ejemplo que él aumenta el ataque de ataque mágico en proporción a su vida actual máximo en un 15% o la carta de fuego león que aumenta el ataque si tiene la vida si la vida está en un 50% o más te aumenta el daño infligido en un 12% después tendremos la visión de la carta genérica que le aumenta el ataque de ataque mágico en un 10% o la carta del librito que le aumenta el daño infligido en un 7% o en un 12% si la tienes maxeada en este tipo de personajes después el tema de equipamiento es algo similar a fuego león ya que le podemos poner el tema de velocidad mejorada ataque mejorado tasa crítica mejorada o daño crítico mejorado que os pondré un ejemplito por ejemplo en pantalla que prácticamente es muy similar a fuego león los dps suelen ser bastante similar en el respecto tema de ataque temas y esas cosas ya después si lo quiere poner más defensivo pues ya ideado de otra manera no el tema de las stats ya que es un atacante físico vamos a buscarle ataque físico con el tema de superstar daño crítico tasa crítica y el ataque físico obviamente cosa que le viene bastante bien a este personaje y tema de talento por ejemplo le van buscando eso más ataque físico ya que este no va mágico para ataque físico temas de daño infligido por ejemplo le puedo poner ataque físico o incluso el que tenga al lado que pueda darle que te digo yo a lo mejor más daño contra bosses si en algún momento hace falta o lo que sea pero vamos a buscarle por ejemplo eso daño infligido y el tema de ataque físico después en tema de talento le puedo poner defensa más 20% y el tema de defensa más resistencia cada turno que le puede venir bastante bien y tema de bendición del mago para reducirle en un 20% el turno o sea al alakil 2 que le puede venir bastante bien o incluso podríamos llegar a variarlo con el tema de los sp pero de momento le puede venir bastante bien este no y el tema de precisión y perforación en 5 que le viene muy bien a este personaje para que no desbloqueen porque lo que vamos queriendo es que este personaje meta sus críticos y no nos bloqueen el daño que le viene muy 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 bien a este personaje así que vamos a pasar con el tema de del pvp para que veáis cómo funciona demás y este sería el último personaje de esta season por ejemplo para tirarle para que podáis ver cómo funcionan este o estos este dps no este dps un dps verde que la verdad que ya que está bastante infra valorado y en verdad por ejemplo un pvp no suele funciona mucho pero un pvp es distinto así que vamos leo bueno pues estamos aquí en el tema del pvp para que veáis más o menos cómo funciona este personaje ya que a lo mejor pvp no es tan 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 factible pero vamos a ir para que vayáis viendo cómo funciona no le aumentamos lo que menciona ataque y demás nos mete lo del fortificar así que sin problema vamos a intentar ir cargando lo que viene siendo el tema de las habilidades a ver si podemos pegarle bastante fuerte vamos a pegarle aquí vale le pegamos aquí lo dejamos tocaete vamos a aumentar la velocidad y a ver si salta tasa crítica vale tasa crítica para arriba y vamos a meter lo que viene siendo la bajada de defensa vale le vamos a comer counter vale nos ha dejado ahí bastante que han tocado vale ahora nos va a pegar seguramente a nuestro jack la aguantamos y esperemos que no le pego otra vez para de pegar a finral no pasa nada vale este william nos va a pegar a nuestro finral y estaba curar vale para curar y ahora nos volvería a tocar nosotros vamos a ponerlo al fortificar tenemos counter no vamos a ponernos esto jugando un poco más medio equipado con equipo tal para que pueda no tenga no necesite tanto de tener que de tanta carga en pvp no ya que es bastante complicado pero bueno podemos literalmente ir pegándole a este tipo de personaje no vamos podemos reventar a uno de ellos creo así que vamos a probar vale tenía marquita vuelve a pegar volvemos a pegar lo que viene siendo aquí para poner otra carga vale no lo matamos y se pasamos al siguiente vemos que nos aguanta bastante con el tema de los fortify vamos a pegar con este de aquí por ejemplo para meterle la bajada bueno podemos bajar el ataque aún más mala aunque a lo mejor no es muy necesario pero le bajamos el ataque por si acaso y le metemos el sangrado vale se mete aquí el buffo el hasta nos va a pegar seguramente no vamos a meterle a nuestro jack más buffo por aquí vale pega a nuestro william no pasa nada con este vamos a ir bajando un poco aquí y ahora nuestro jack podríamos pegar con la ulti tendremos dos cargas nos faltaría todavía una vale son tres cargas lo que hacen falta y con su aparte pegaría mucho más no vamos a intentar tirar todas las cargas a ver si podemos vale veamos aquí le volvemos a pegar vamos a intentar bajando lo que viene siendo william pero no creo porque va a curar y ahora vamos a pegarle lo que viene siendo con vamos vamos a intentar transformar el árbol no podemos para poder tirar lo que viene siendo las cargas con con jack vale creo que todavía no tiene las tres cargas tiene dos vamos a pegarle la tercera para bajar no lo viene siendo este vale bajamos aquí veis que es bastante lentillo pero bueno vamos a tirar lo que viene siendo la carga con tres cargas a ver si puede pegar lo que viene siendo entre el 500 por ciento de daño no por ejemplo vale y eso es jack ya que el daño adicional pues es aleatorio le puede pegar a uno le puede pegar a otro no es el caso de tal de que la pega uno que sin el talle pero los ataques adicionales van depende también no y vamos a ver el daño que ha hecho porque tengo curiosidad bueno ha hecho tanto pues tampoco está muy 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 equipado pero ni tan mal la verdad así que esto sería jack y nada más espero que les ha gustado que haya sido información recuerda dejar un like suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo